Me ponen por aquí, aburridísimo, en un vídeo en el que recomendaba el Ghostwire Tokyo, que es un juego que están regalando ahora en la Epic Store. Es un auténtico juegazo, a mí me encantó cuando lo jugó en Playstation 5, ahora como cosa de un año y medio, por ahí. Y bueno, quería hacer una reflexión, porque este aburridísimo me lo ponen mucho muchas veces, ¿no? En juegos a lo mejor más desconocidos, o que no son los grandes juegos, los grandes AAA, me ponen, ¡ah, qué aburrido, qué rollo! Normalmente, cuando me ponen esto, primero suele ser que no han jugado a este juego. Y segundo, suele ser gente, quizá no siempre, pero suele ser gente que dedica todo su año, toda su vida a jugar a los mismos juegos. Suele ser gente que juega siempre a Call of Duty, o siempre a FIFA, o siempre a Minecraft, o siempre a Fortnite. Es gente que se enfoca mucho en un solo juego, ¿no? Entonces, esto me hace pensar, ¿no? Realmente, esta gente disfruta de los videojuegos. Yo creo que es gente que no disfruta de los videojuegos, porque no juega videojuegos. Juega un videojuego, o dos videojuegos. Pero ya está, entonces no es gente que disfrute, que sienta pasión por los videojuegos, que entienda de videojuegos, porque es imposible entender de videojuegos cuando solo juegas a un juego, o a dos juegos. Es imposible, absolutamente. Entonces, hablar, cuando no tienes ni puta idea, mejor callaros. Y también me hace pensar y me hace reflexionar, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeños, fíjate cómo han cambiado las cosas. No teníamos nada, teníamos un juego al año, dos juegos al año, y estábamos deseando jugar a más cosas, y no podíamos. Y ahora hoy en día es al revés. Hoy en día tenéis de todo, tenéis 20.000 juegos, tenéis juegos gratuitos, tenéis Game Pass, tenéis todos los juegos que os dé la gana, y os ponéis a jugar a uno, os ponéis a jugar al Fortnite, todo vuestro tiempo se lo dedicáis al Fortnite, o al juego de turno, o al Minecraft, no sé qué. No tenéis variedad, no tenéis... Los videojuegos son como las películas, cada videojuego es una experiencia, cada videojuego es un mundo, cada videojuego te enseña una cosa, te aprendes de cada videojuego, disfrutas una experiencia con cada videojuego. Entonces, cerrarte un solo videojuego es no entender para nada los videojuegos, es perderte lo bonito del videojuego, de los videojuegos, que es la variedad, que es las experiencias que te ofrecen, el meterte en diferentes mundos, diferentes personajes, diferentes historias, diferentes mecánicas, diferentes gráficos, aprender de unos, aprender de otros, eso es lo bonito de este ocio de los videojuegos, de verdad. Y si vosotros sois de los que solo jugáis a un videojuego, bueno, es respetable, es vuestro gusto, pues bien. Pero luego al menos, callaos la boca. Callaos la boca cuando no entendáis de algo, cuando salga un videojuego que no habéis jugado, que no pensáis jugarlo. Callaos, callaos la boca, porque es que no tenéis ni idea. Un abrazo. Al schools.